Bienvenidos a la clase modelo del curso Introducción AR para Inteligencia Analítica de Negocios. ¿Qué es la Inteligencia de Negocios? La Inteligencia de Negocios o Business Intelligence es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación, de manera que puedan ser aprovechados para la toma de decisiones y se conviertan en conocimiento para los responsables del negocio. Ahora déjenme ilustrarles con un ejemplo muy aterrizado cómo R puede facilitar su tarea de limpieza, manipulación y visualización de datos para la toma de decisiones. Déjenme iniciar instalando el paquete o el ecosistema de paquetes Tideiverse dentro de la sesión DR y luego instalando un paquete que contiene una base de datos integrada dentro del DR que se llama Flights que contiene los vuelos a la ciudad de Nueva York en 2013 y es lo que vamos es la que vamos a utilizar para ilustrar el poder de R dentro de esta clase de modelo. Ahora veamos en qué consiste esta base de datos. Escribamos Flights y digamos R ya nos presenta un resumen, las primeras 10 líneas de esta base de más de 336 mil observaciones con los vuelos a la ciudad de Nueva York en 2013 y le hago la pregunta ¿Qué tan útil le resultaría estos datos así en crudo? Podría sacar algún tipo de conclusión. A mí me sorprendería si a usted pudiera sacar algún tipo de conclusión al sólo ver esta tabla. ¿Y qué tal si pudiera hacer operaciones entre las variables y sacar algún tipo de estadística descriptiva? Por ejemplo calculemos la media de retraso de salida para todos los vuelos. escribamos SummarizeFlightsDelay igual min que es la media de la variable DepDelay y limpiemos estos datos aquí con este na.rm igual true le estoy diciendo por favor excluyame aquellos datos que no tienen datos válidos, aquellas observaciones sin datos válidos. Y puedo calcular que la media de retraso es de 12.6 minutos. ¿Qué tan útil nos resultaría saber que el tiempo promedio de retraso es de 12.6 minutos? Como un dato de análisis exploratorio está bien, pero podríamos indagar más con algunas funciones de los paquetes de Tidyverse, podríamos manipular los datos con mucha eficiencia y a lo mejor sacar otras conclusiones. Imagínese que queremos explorar la relación entre la distancia y el retraso promedio por cada ubicación. Agrupemos los datos por destino y luego calculemos el número de vuelos y distancia y tiempo de retraso. Entonces déjenme escribir esta nueva variable que se va a llamar PorDestino, que va a ser igual a la agrupación por los vuelos, le estoy pidiendo de la base de data o el DataFrameFlights, aquí lo escribí mal, del DataFrameFlights agrúpeme por favor los destinos. Aquí ya los agrupé, le doy Enter y ahora le voy a pedir que me calcule la variable retrasos, que va a ser un promedio de la agrupación por destino y voy a crear tres variables. La primera de ella va a ser el número de vuelos, la segunda va a ser el promedio de distancia por destino y luego va a ser el retraso por destino. Le doy Enter y luego mando a llamar a la variable que acabo de crear, que es Retrasos. Y ahora puedo ver alrededor de 105 observaciones para cada uno de los destinos de vuelos a la Ciudad de Nueva York, tres variables, el número de vuelos, la distancia y el retraso. Para aquellos de ustedes que tienen experiencia con Excel, quiero que noten el poder y la eficiencia de R. Prácticamente con cinco líneas de código nos ahorramos al menos 15 minutos por ser muy benevolentes de limpieza y manipulación de datos con tablas dinámicas. Pero las ventajas de R nos llegan hasta ahí. Si queremos visualizar los datos, no tenemos que exportarlos a Data Studio o Tableau. Podemos hacerlo con unas simples líneas de códigos. Veamos. Escribamos el código para visualizar. Y aquí lo tenemos. Vamos a utilizar GGplot, que también es uno de los paquetes del universo Tidyverse que aprenderemos durante el curso. Vamos a graficar un chart con los retrasos en el eje Y y la distancia en el eje X. Luego, al tamaño de cada uno de los puntos será el número de vuelo. El alfa, digamos, es el nivel de transparencia que quiero en los círculos. Y le estoy pidiendo que me trace una línea de la tendencia de este gráfico. Veamos. Démosle Enter. Y podemos observar el gráfico que acabamos de elaborar con apenas tres líneas de código. Podemos ver en el eje de las X la distancia, en el eje de la Y el retraso y como el área de los círculos el número de vuelos. Parece que los retrasos aumentan con la distancia. Hasta, digamos, una distancia de más o menos 800, 900, podrían ser mías, el retraso va a aumento, pero luego parece disminuir. Podríamos concluir que tal vez a la medida que los vuelos se alargan, hay más capacidad para compensar retrasos en el aire. Y este es un insight muchísimo más valioso que simplemente presentar el promedio de retraso en minutos, como habíamos hecho al principio. Quisiera cerrar esta clase modelo enfatizando tres bondades de R. La primera es que es un lenguaje poderoso y eficiente. Con pocas líneas de código podemos ahorrarnos varias horas de trabajo limpiando y manipulando datos. En segundo lugar, R nos ofrece muchos paquetes elaborados por una comunidad de investigadores en el estado del arte del conocimiento. Esta es una ventaja por sobre los software comerciales, como SPSS u otros. Con R podemos estar seguros que tendremos los mejores recursos siempre. Y por si esto fuera poco, R es completamente gratis. Tenemos el software más eficiente, los mejores recursos y con un precio de cero. Con esto doy por finalizada la sesión y espero haber despertado su interés en R y en este mundo maravilloso de la ciencia de datos. Muchas gracias.